Pueden destruir hasta los cielos Pueden destruir al mismo sol Apagar la luz para siempre Destruirte los bosques y hasta el mar Pueden quitarte todos los pájaros Maniatar las ideas con dolor Hacerte viejo sin años Culparte por creer aún en Dios Ellos pueden lastimarte Hacerte amigos Despedirte con nosotros de la vida Y aún así el poder seguirá en vos Fue prohibirte mil canciones Medirte las palabras por decir Pero nunca podrán Y acercarse al poder Al poder que el universo Guarda en vos Ellos pueden lastimarte Hacerte amigos Despedirte con nosotros De la vida Y aún así el poder Seguirá en vos Y aún así el poder Seguirá en vos Y aún así el poder